Hemos venido a tener un encuentro contigo Déjame tus manos Si tú has venido a tener un encuentro con el Padre Ese es el momento Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión en el lugar santísimo Déjame tus manos Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión en el lugar santísimo Y compartir en comunión en el lugar santísimo Y compartir en comunión en el lugar santísimo ¡Gracias! 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 Música 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 Y estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar acá, acá, como yo le mando a Dios Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar acá, acá, como yo le mando a Dios Con el Dios vivo Con el amor 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 Gracias.